Mucha atención a la última hora que no es para nada alentadora, sobre todo para nuestros políticos. Hace tan solo unas horas el despliegue de Iker Jiménez, Ángel Gaitán. Parece que llevan un ejército detrás suya. No es el ejército, son civiles porque el gobierno no ha decidido todavía enviar a los efectivos que deberían y tampoco declarar el estado de alarma. Pero eso sí, acaban de anunciar que la Guardia Civil detiene a un vecino de Paiporta por golpear con un palo el coche de Sánchez durante la visita con los Reyes. Se ve que el gobierno está mucho más preocupado y la policía en detener a este tipo de personas indignadas que no solamente siendo vecino de Paiporta se encontraba con unas botas catiuscas puestas para ayudar recogiendo mierda, sino que encima no está afiliado a ningún partido político. La está desesperando el diario El Mundo. Atención. Diario El Mundo dice primer detenido por el ataque y la agresión al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en Paiporta. Sí, hay un detenido ya, según informa el diario El Mundo, también acaba de publicar el diario El País. Hablamos de un vecino de Paiporta, nacido en Paiporta, 41 años. Sería el autor o uno de los autores de los golpes propinados al coche oficial del presidente del gobierno durante su visita a Paiporta este domingo junto a los Reyes y el presidente autonómico. Publica también Fernando Lázaro en El Mundo que no tiene antecedentes este vecino y que no tendría vinculación con grupos ultra. 41 años, vecino de Paiporta, detenido por la Guardia Civil por esos golpes con palos al coche de Pedro Sánchez. Qué vergüenza, qué despropósito, qué falta de dignidad el hacerle eso a un vecino que ha perdido su casa, que lo ha perdido todo y ahora de repente encima se ve en la cárcel probablemente porque es un delito que conlleva hasta 6 y 7 años de cárcel. Pero la cosa no acaba aquí porque, claro, parece que la policía va pero solamente para proteger al presidente del gobierno y a los Reyes Felipe VI y Leticia. Ahora ha sido el presidente de Vox el que ha comunicado la querella, se ha querellado contra Pedro Sánchez por homicidio imprudente y por un delito de omisión del deber de socorro, alegando que Sánchez debería de haber declarado la emergencia nacional ante la tragedia en la Comunidad Valenciana. Hombre, yo estoy de acuerdo con esto, lo mismo que un médico tiene una negligencia y al final paga ya sea con un despido o con, bueno, quitarlo de sus funciones, entiendo que un político también debería de ser castigado cuando ocurre una tragedia de estas dimensiones que se podía haber evitado. Y no hablo solamente de Sánchez, hablo de Sánchez, de Mazón, o sea, esto es una negligencia política con todas las letras. La cosa no queda aquí porque, la verdad, en mitad de todo menos mal que hay gente buena. Fijaos el convoy que llevaba Ángel Gaitán, ya os digo, mecánico, que no tiene nada que ver con el ámbito político, no es ultraderechista como se está diciendo, no tiene nada que ver con los ultras, es un empresario que se dedica a arreglar coches y que está haciendo más por Valencia que el propio Pedro Sánchez. A los hechos me remito, fijaos, el aluvión de camiones que lleva a su espalda. ¡Qué grande! ¡Qué grande, Ángel! ¡Qué grande! Se resolvería el problema obligando a todos los políticos, antes de entrar en la política, que tengan un currículum, que tengan su economía solventada perfectamente y que no puedan entrar en la política por dinero. Yo no tengo ninguna carrera universitaria, yo no he hecho ninguna oposición. Y yo, y que suene como suene, me da exactamente igual, tengo capacidad para gestionar este país y muchísimas otras cosas más que todos estos ignorantes. Si tú llegas a la política, mirad, os voy a poner el ejemplo de Emotiele, que es una persona a la que yo admiro. Si tú tienes tu economía solvente ya, ¿verdad? Tú no vas a ir a la política para coger dinero, o sea, yo ya tengo para vivir, porque trabajo, porque mis negocios van bien, yo llego allí para ayudar, que es como deberían ser los alcaldes de los pueblos. En Andorra el ministro iba a comprar al Mercadona con la gente sin escolta, yo flipaba. Bueno, aquí a la hora de tener que echar a alguien, se da tantas vueltas que cuando quieren ir a buscarle para echarle, ya se ha pirado. Es que es surrealista. ¿Qué hemos logrado hoy? 306.000 euros. Bueno, en este país, desde luego, que lo que está ocurriendo, yo creo que eso no se ha visto, en un país desarrollado en la vida, parecemos Bangladesh. Ya estáis viendo las calles comidas de mierda, los efectivos no salen, ha desplegado a 5.000 militares cuando debería de estar allí, pues yo creo que más de la mitad de los militares que tenemos en España, porque es una devastación sin precedentes, en la cual ya estáis viendo que un mecánico está haciendo más por el país que el presidente, que un partido político no sirve para absolutamente nada en este tipo de casos, y ya se habla de dimisiones, de cancelaciones que abandonen sus puestos y tienen un mínimo de dignidad que no lo tienen, porque se ha comprobado que lo único que les gusta es aferrarse al poder, al sillón, y a cobrar a final de mes esos pastizales que cobran gracias a nuestros impuestos, que por cierto, a día de hoy me imagino que los valencianos deben de estar indignados, viendo la ruina que tienen encima, que sus impuestos no paran de acecharle y que se lo siguen cobrando, y sin embargo la ayuda no llega a ninguna parte. Pero la cosa no ha quedado aquí, porque el último en discordia, esto le va a sentar realmente mal, tanto a Leticia como a Felipe VI, pero claro, teniendo en cuenta todo lo que está sucediendo, hay que informar. Jaime del Burgo, el último en aparecer en mitad de esta catástrofe natural, se ha pronunciado y ha dejado un recado hacia los monarcas que yo creo que no va a ser de su agrado, fijaos. Aquí están retratados cubiertos del barro de las víctimas de la negligencia, y además yo los veo cubiertos de la sangre de mil inocentes que también claman justicia desde sus sepulturas. El del medio propició la permanencia, del de la izquierda manteniendo la entente ideológica de este con la tercera. No hay un solo día que deje de maldecir el momento en que se hizo posible un gobierno sustentado por los asesinos de ETA. ¿Cómo no pasa uno solo en que me quede palmado ante la pasividad con que mis compatriotas han aceptado esta indignidad? El pueblo de Valencia ha sido valiente, valiente e inteligente, no creyéndose las lágrimas, los pésames y las excusas de los prebostes. Los tres de la fotografía miran únicamente por ellos, por su permanencia, nada más les importa. Hacen y continuarán haciendo lo imposible por perpetuarse. Me lleva la rabia al constatar el contraste de los ahogados y la penuria de tantas familias con el privilegio de estos tres que permanecen a salvo de cualquier riada en sus palacios de Madrid o del que está huido en el Medio Oriente para ocultar la inmensa fortuna de sus fechorías. ¿Qué más hace falta para que despertéis? ¿Qué más? ¿Será posible tanta cobardía? Y luego encuentro cierta esperanza porque veo a ese joven valenciano decirle a la cara tres verdades. Llegas tarde, esto se podría haber evitado y todo lo hemos tenido que hacer nosotros. La cura está en reformar la Constitución y hacer que España sea, por primera vez, una auténtica democracia con unos políticos que podamos llamar respetables y que dejen de ser nuestro mayor enemigo. Estoy seguro de que en los próximos años lo conseguiremos porque al menos la oportunidad la vamos a tener. Descansen en paz los fallecidos. Que Dios consuele a sus familias y seres queridos. Adjunta una imagen de los comunicados que dieron el día, justo el pasado domingo, el día en el que le tiraron barro a la reina, al rey y a Pedro Sánchez. Y la imagen, desde luego, es la imagen que los retrata perfectamente. Las caras de preocupación, Leticia desencajada, Pedro Sánchez intentando buscar la mirada de Leticia y Felipe VI con la mirada perdida, mirando al vacío, porque, claro, jamás han sido recibidos a pedradas en ningún sitio. La verdad, yo no recuerdo a los monarcas ser recibidos así jamás, ni a Felipe ni a Leticia. Pues bien, todo esto que está ocurriendo, evidentemente, va a traer unas consecuencias que todo el mundo sabe cuáles son. Espero que en las urnas se vea reflejado, que tengamos un cambio ya de una vez por todas, porque, la verdad, lo que en España está viviéndose, bueno, es propio de países subdesarrollados. Esto parece Venezuela, Bangladesh, esto parece un país en el que la gente se muere por la calle y en el que el gobierno, que es el que debería de sustentar a la población, está de brazos cruzados mientras la gente le llena la nevera a otros a base de voluntad. Esto es algo que a mí me llama mucho la atención. No se supone que estamos en el estado de bienestar. ¿Qué hacemos nosotros llenándole la nevera a ellos? Pues, fijaos, porque ni el gobierno, ni las comunidades autónomas, ni los ayuntamientos, ni ninguna administración pública está haciendo nada por esa gente que se muere de hambre si no llega a ser porque los voluntarios estamos donando. Esto sí que me parece, de verdad os lo digo, rastrero y miserable en un país democrático, como ellos hablan, de democracia, de bienestar. Bueno, de todo, deciros que ojalá personas como Ángel Gaitán o Iker Jiménez pudieran sustentar el Estado de Derecho, pudieran gobernarnos y pudieran, sin ningún tipo de emblema ni de color, ser los que organizan un poco todas las administraciones, porque esto es de vergüenza. De verdad os lo digo, ver cómo le tiene que dar de comer a la gente, voluntarios, ver cómo empresarios que tienen pymes, pequeñas y medianas empresas, tienen que salir a resolver todo este entramado. El supuesto amante de Leticia entra en juego ahora, poniéndolos a parir a todos, diciendo una verdad como un templo, que imagino que habrá aprovechado la indignación del momento para tirarla en más barro, si cabe, del que ya le tiraron el domingo. Pero vaya, no deja de ser una realidad y a mí lo que me genera indignación ha sido que hayan detenido a un vecino de Paiporta por pegarle una pedrada allí en el cristal del coche a Pedro Sánchez, que por cierto, todavía no se sabe si allí iba Pedro Sánchez o quién iba, porque no se ha visto subir a ningún coche y menos a ese, pero se enfrenta a una pena de cárcel mientras ha perdido su casa y el gobierno se preocupa más de eso que de directamente darle de comer a la gente. Esto es una dictadura, vamos camino de la misma, porque yo no he visto algo así en ningún Estado democrático. Vamos a abrir debate, os voy a pedir que lo hagáis desde el respeto, sé que en estos momentos he oído la sangre, a mí la primera, ahí mi indignación masiva, creo que esto no se ha visto nunca en la historia de España y bueno, desde aquí todo mi apoyo y mis condolencias a los que han perdido a sus familiares que yo creo que ahora mismo son los que han más pedido. Nos vemos en los próximos vídeos.